Cuando te quise y te quiero todavía Adiós mi amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me decí marcha atrás porque se me mata Adiós mi amor, me voy de ti El amor de tu vida Me elegiste una vez, me elegiste creer No me duele perderte, me elegiste ni olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Muchas gracias Muchas gracias, es un aplauso Muchas gracias Gracias muchachos Esta canción la pide tu esposo Qué chulada de mujer, muchachos, si se puede Así es ¿Dónde está ahí? Ahí está la canción de él Por favor, aquí un segundo lado de tu esposo Esa canción de la autor es Manuel Alcaraz De María Chivargas Compadre y gran amigo ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Está aquí con nosotros el actor y cantante Mario García, el tirano Una de las figuras emblemáticas en la película de Chuy y Mauricio Que está tirando ahora no por tus balazos Excelente María Chivargas Un solera, papito, estudió muchos años trabajando allí en el cajón En los banchos El terrible gran amigo Ahí que va, venga muchachos El mejor María Chivargas Y arriba los novios Que echo en los ojos Los que quiero salir a con el que estoy mirando Que mi herida Esa que me está matando Y yo no voy a poder ser Es tan bonita Seremos un árbol y arrembrado Con sus encantos Es tan bonita Ahora cruce Y yo no voy a hablar de amores En chulada de mujer En chulada de mujer Es tan bonita Y arriba la festejada El paso Esto es un árbol y arrembrado Eres de hermosa brinda, Lucy, ¡aunca mira! Que he hecho los ojos Son los celos que nombra mi alma cuando me mira Cuando me mira Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Esta bonita Su hermosura de mi hermosa brinda Con sus encantos Esta bonita Y yo te doy a los llamadores Que es llorada de poder Me puedo con mi cara Que quito los chiquitos Poquitos de boca El pueblo de mi amor Me puedo con mi cara Que quito los chiquitos Poquitos de boca El pueblo de mi amor El aplauso bonito para Lucy Leila No quiero con mis manos Que los chiquitos Que los chiquitos ¡Pero no! Y bendiga la prenda, que adoro Los ángeles están en color Por los años que cumples mi bien Las estrellas se visten de gas Y la luna se llena de cantos a luz Para refrescar el color Por los años que cumples mi bien ¡Conchacho! Las estrellas se visten de gas Y la luna se llena de cantos Al saber que hoy es día De tu salvación Dios te guarde Irán años mi bien Muchas gracias Un saludo para el DJ con todo cariño A ver, está mi esposa Por favor Estamos ocultos Para la diversa Para todos los que están en la casa Ingenierta No, no, no El que vino de cora El que vino de cora El que vino de cora Y la aparta No, no, no No, no No, no No En el Y mi cariño, aunque no quieras, ese amor de Dios no crezco, aunque no quieras, Raúl, el saludo de Dios, de cualquier odio, te seguí queriendo. Yo sé que nunca tú quieras, nunca más amarte, y a tu cariño, que te despacito daré, no me desprecies, no es mi culpa los días mal, porque tú eres el que quiero enamorarte. Si no me quieres tú, yo te comprendo, pero impecable que sé, que no la sigo para ti, pero qué vas a hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero dar igual, sin condiciones, sin esperar, que un día tú me quieras contigo, que un día tú me quieras contigo. Oh, no, 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 no..... ¡Vaya, soy mi cumpleaños, местuchillo, entonces...! Madre, yo a mi ales que hoy me sobran, pero por el momento quiero estar soñando. No despiertes tuya vez, y así no ser feliz, consciente soñador, que tú no eres tan feliz. No hay necesidad de que me desplieces, tú o de mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tu Dios, tal vez sería el corazón, que tú no eres tan feliz. También para todos los cocineros, nos dieron mucho, papacito. Que te doy en tu lugar, sí, pero que sí, pero que sí te amaría. Muchas gracias, arriba Juárez, a la mesa del medio. Ahí vino que el compañero segundo es por ahí. Ese de rojo. Paso de la media. Ah, yo de pronto. Ah, también de pronto. A ver, bueno, un abrazo para la quinceañera, por favor, si no fueran por ahí, nos viéramos aquí. Ahora es que somos el maestro, ustedes el mejor maestro, aunque usted no lo cree. Ay, ay, ahí, ahí, ahí. Ay, ay. Otra vez, ya tocaste, otra vez. Otra vez, ahora. Otra vez. Usted también está en choc. Y ahí. Un buen mariachi, no? Sí, claro, sí. A ver, Gema. Nos vamos con Gema, una bonita selección. Aquí está la mesa mil 591, Gema. Felicidades, querés, compañero, felicidades, señora. No, 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 no. Felicidades, work great. Otra vez. Y aquí está la mesa mil 549, Good night. al momento de no olvidar tu ni excesiva tuve una vez tuve una vez el señor que te de un amor que te de un señor a la pared que te pude estar yo te supe querer con la vida mía. Queda de Dios, con mi bien mujer, a la bien mujer y a la vida. Quise cantar, mi bien a la vida mía. Con la vida mía. Me hicieron tu nombre, tu lleno de amor. Que me hiciera amaré. Con la vida mía. 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 y siendo, 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 gracias. Pues vamos complacer con la quinceañera, esta bienvenida, no sé no la verdad. Esperando que la esté pasando bonito. ¡Saludida, mi hija! Eso se va a cantar. ¿Cuál es la que desea? ¡No, no, no! ¿Algo alegre, niño perdido? Algo alegre, claro que sí. 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 Algo alegre, claro que sí.